Banco 2 es el pago por servicios ambientales que busca frenar la deforestación en Santander a cambio de ingresos por la conservación de ecosistemas como bosques nativos, páramos y fuentes hídricas, apalancando el desarrollo de nuestra región. 131 familias distribuidas en los municipios de Charalá, Encino, Coromoro, Simacota, Ato, Mogote, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Betulia, Puerto Huiches, Florian, Jesús María y Gámbita. Se han beneficiado del programa Banco 2 de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas. Cuando ya me llamaron que hacía partícipe del programa, gracias a Dios no lo creía, pero crea lo que es una realidad muy hermosa y una experiencia muy grande la que viví al hacer parte de ese proyecto porque mejoró mi situación. Soy madre cabeza de hogar, mi esposo es una persona en estado de discapacidad hace muchísimos años. Eso fue una ayuda muy especial para sacar a mis hijos adelante. Hay uno que le di tres semestres y gracias a Dios hoy tiene su trabajito. Muy agradecida de verdad con ese programa y gracias a Dios he sabido esos recursos, invertirlos en muchas cosas que me han servido para adelante. Y este programa de Banco 2 nos ha servido mucho porque verdaderamente es algo que nos está llegando cuando a veces no hay de otro lado de donde nos llegue. Beneficios a nuestras vidas han sido muchísimos. Primero, que con los trabajadores de la corporación, los ingenieros, fueron a destacar la riqueza que nosotros tenemos. Debemos personalizarnos de la parte forestal porque muchos de los propietarios creen que un bosque es estorbo y al contrario, es el medio donde nosotros vivimos y nos aportan muchísimo. Hoy el programa Banco 2 se enorgullece de ver los resultados de la conservación de bosque nativo. Este es el caso de Marta Montañez, una beneficiaria quien convirtió estos pagos por servicios ambientales en toda una recocha campesina. Yo monté el negocio, se llama la recocha campesina. El proyecto tiene, compré la nevera, compré el carro de perros, arreglé la casa, hicimos los baños y tengo atrás lo que está lo de los pollos que tengo allá y los piscos, todo eso lo he hecho con la ayuda de Banco 2 y la casa. El bosque rotundamente lo estamos protegiendo y además le estamos llevando el control de crecimiento. Esta no es solo una familia beneficiada, sino toda una comunidad gracias a grandes mujeres que generan desarrollo. Este otro caso es el de Leonor Herrera, otra beneficiaria del programa Banco 2, quien cuidando su bosque encontró el apoyo para mejorar su capacidad productiva y de autosostenimiento. Cuando conocimos el programa Banco 2, nos explicaron cómo iba a ser el programa, que era para conservación de bosques, quicios a la naturaleza, al oxígeno. Tenemos 2 hectáreas punto 4 en conservación por medio del programa que hemos venido en lo largo de estos 3 años cuidando, conservando de que nadie se nos vaya a adentrar en el predio para tomar algunas cacerías o manipulación de los árboles que hay ahí. Todo eso lo hemos cuidado. Todos estos actores, tanto las familias que reciben incentivos económicos, como las empresas vinculadas al programa Banco 2, se orientan en un mismo compromiso que los une, conservar el bosque nativo tan importante riqueza natural de Santander.